Marvel Studios ya prepara una nueva película de los X-Men. Bienvenidos a Cinemas News, mi nombre es Alberto Torres y entramos directo con la información. El medio Deadline dio a conocer la exclusiva de que Michael Leslie, quien recientemente trabajó en las cintas, los Juegos del Hambre, la balada de pájaros, cantores y serpientes y la tercera entrega de Now You See Me, ya está en negociaciones para escribir la película en live action de los X-Men. Es una noticia que ya estaba casi casi cantada, por el éxito que tuvo la serie animada X-Men 97 y que se estrenó a nivel mundial recientemente el 20 de marzo de 2024 y que se dice que Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, solo tenía dos condiciones para el show. Una, que tenía que regresar al elenco original de la serie de X-Men de 1992 y dos, que los derechos del tema principal tenían que conseguirse. A propósito de Kevin Feige, lo más probable es que él sea quien produzca esta nueva cinta de los Hombres X, aunque aún no se ha confirmado quiénes serán los actores o el nombre del director o cuál será la fecha de estreno, ya que el proyecto está en una etapa muy muy temprana. Con el anuncio de esta cinta, las posibilidades de ver a nuevos personajes del mundo de los X-Men en live action puede ser una posibilidad y algunos, por ejemplo, esperamos ver a Gambito, que como recordatorio, cuando Fox tenía los derechos, planeaba una película en solitario del superhéroe, con Channing Tatum como protagonista. Pero después de la compra de la compañía por Disney, el proyecto se perdió para siempre, algo que devastó al actor que declaró que apagó su máquina de Marvel y estaba tan triste que ya no pudo ver más películas de la franquicia, comparando su pérdida con la de un amigo, ya que él es fan del personaje. Aunque todavía no está ni cerca la cinta de estrenarse, lo más probable es que si eres fan sea una gran noticia. Cuéntanos, ¿a qué personaje te gustaría ver en esta nueva cinta? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides que para conocer más del cine, debes seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Alberto Torres y nos vemos en el próximo video.